Ya, ya, one, two, three, ahora sí grabamos. Pienso que las 100 palabras o las 200 o las 500 palabras que dices, cada una de esas palabras es tan válida como que a cada persona le quedó una, dos, veinte, cien o tan solo toda la conferencia. Me pareció súper agradable el hecho de que nos contaras tu historia, tus cosas de vida, cómo te ha tocado, siendo una niña de muy buena familia, has querido vivir cosas que de pronto la familia, que de pronto me puede pasar a mí, la familia dice, hey, ¿cómo así? Tienes que estudiar, tienes que tener un título. Y resulta que no, eso no es lo que queremos, queremos ver más allá de lo que es la sociedad. Entonces me pareció muy agradable lo de los zapatos.